Carla, Fidela, Paula y Hermelinda no se conocen, pero tienen algo en común. Vencieron los obstáculos y ahora son reconocidas como ejemplo de vida. Nosotras podemos edificar nuestra propia casa. Tenemos la capacidad de dar amor y de unir familias. Se trata del Premio Mujer Ejemplo de Vida, otorgado por el alcalde capitalino en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Estas 12 mujeres representan a miles de duranguenses. También se reconoció a 6 mujeres duranguenses por su trayectoria. Gracias por esta deferencia y reiterar mi compromiso. Gracias por enseñarnos lo que nos enseñan todos los días con su ejemplo. Contigo, mejoramos Durango.